Muy buenas, hoy os vengo a mostrar el segundo vídeo con el grabador láser de CO2 de Montpore, el Onix R de 55W. Vamos a estar realizando nuevos proyectos con diferentes tipos de materiales, como pizarra, vidrio, cuero, tarjetas anonizadas y acrílicos de diferentes colores. Y además realizaremos un trabajo navideño con acrílico transparente y madera. Y al final del vídeo os mostraré cómo realizar la limpieza de la lente y el cuidado de los rieles para obtener una puesta a punto de esta máquina. Si queréis más información sobre esta máquina, os estará apareciendo en la parte superior derecha el enlace al primer vídeo de esta Onix R con la cual realizamos más proyectos y hablamos más a fondo sobre ella. Así que sin más os dejo con todos los proyectos que he realizado con esta máquina. ¡Gracias! 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 Una vez realizado todos los proyectos, limpiaremos la lente. Para ello quitaremos la carcasa y desconectaremos el tubo del asistente del asistente del aire. Llevaremos la lente hasta abajo del todo moviendo el tornillo sin fin. Y con la herramienta que nos facilita Montport, aflojaremos las dos tuercas hasta que se quede liberada la lente. ¡Gracias! 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 Una vez liberada, limpiaremos la lente con un hisopo de algodón. Con alcohol isopropílico. Volveremos a colocar la lente en su lugar y apretaremos las roscas. Y aprovecharemos para engrasar el tornillo sin fin. Volveremos a conectar el tubo del asistente del aire y colocaremos el embellecedor con cuidado de no pellizcar ningún cable. Y si hiciera falta aplicaríamos grasa en los rieles. Por último, retiraremos los escombros de la bandeja y la limpiaremos. Y así de esta forma mantendremos nuestra máquina a punto. Espero que os haya sido útil, sobre todo la parte de la limpieza de la lente, ya que no hay muchos sitios donde dicen cómo hay que realizarlo. Gracias por ver el vídeo. Os estaré dejando el enlace a la máquina en la descripción del vídeo por si queréis adquirirla o más información. También os dejaré un código descuento. Así que si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle al me gusta y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!